Mi nombre es Ezequiel Cuin, soy estudiante de psicología y hoy pido la palabra por una nueva ley de salud mental. Todas las personas tenemos derecho a la salud desde una mirada integral, con una perspectiva de derechos humanos. Es por esta razón que tenemos que dejar de utilizar términos como trastorno mental, ya que reduce la complejidad del ámbito a un solo campo disciplinar, el de la psiquiatría. Esto no hace más que estigmatizar y problematizar el sufrimiento psíquico. Otro punto relevante también y de mucha importancia es el cierre prolongado de las instituciones asilares y monovalentes de todo el territorio nacional, con el acompañamiento de un cronograma y plan de cierre, con la participación de todos los actores involucrados. Necesitamos una transformación en el modelo de atención en salud mental y al mismo tiempo es un cambio en la matriz cultural en nosotros mismos.